Bueno, Zahia, desde San Miguel de Tucumán, nos está viendo y escuchando, y nosotros contentos de poder hablar con vos. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí, y sobre todo de venir con una noticia que creo que inspira, y que también nos llama a ser agentes de cambio y accionar por una Argentina mejor, como es el programa por el que estoy acá, que es Igual ICT. Y para mí es un honor que me hayan elegido como embajadora de este programa, y también sería un honor que junto con esta entrevista encontremos más talentos en Argentina, ¿no? Seguro. Vamos a contarle un poco a la gente, y que me lo cuentes vos, que me lo vas a contar mucho mejor. Y qué emprendiste, ¿no? Desde tu pueblo, desde tu lugar, para llegar a lo que hoy está llegando, que es una lucha por la justicia, en el sentido de la conectividad, de la igualdad de conectividad, que todos puedan tener esta transformación que necesita el país para ser mejores, ¿no? Y que por ahí no todo el mundo entiende la importancia. Contame, si podés, paso por paso, para que todos vayan descubriendo un poco todo el trabajo que has hecho. Bien. Bueno, siempre que comienzo a contar mi historia, comienzo con La Quiaca, que es el lugar donde nací. Imagínate, vengo de las puertas del país. Y siempre que también hablo de educación, me refiero a este lugar porque me parece importante remarcar que no todos tenemos las mismas oportunidades desde el lugar en que nacemos, en mi caso. Me tuve que mudar de La Quiaca a San Salvador de Jujuy porque mi mamá quería comenzar la universidad. Una mujer con cuatro hijos era algo difícil en un pueblo. Entonces, mi papá, que si bien ya estaba recibido, hacer una decisión familiar para mudarnos y que mi mamá pueda estudiar, y que gracias a eso yo también recibí una educación de calidad y pública, ¿no? Que también lo remarco tanto. Es algo que nuestro país nos brinda y que no se tiene que quedar solamente con nosotros, también lo tenemos que extender. Y bueno, una vez en Jujuy, a mí me ha tocado tener experiencia con la ciencia, con las telecomunicaciones. Y esto me decidió a mí elegirme por la carrera que actualmente estoy estudiando, que es la ingeniería electrónica. Y me mudé aquí, a San Miguel de Tucumán, también un poco siguiendo los pasos de mi papá, ¿no? Mi papá también en su tiempo se mudó aquí a San Miguel de Tucumán para estudiar su carrera de odontología. Entonces, fíjate, ¿no? Que es lo que yo llamo un poco de ser inmigrantes en nuestro propio país en busca de educación. Y yo soy muy orgullosa de quién soy, de dónde vengo y de la familia de la que provengo, porque tenemos esto de... Hay un término en filosofía andina que representa mucho, ¿no? El arte de la reciprocidad se dice Aini. Entonces, todo el cambio que yo genere en mi comunidad también lo genero para mi propio bien, porque todos somos lo mismo, todos estamos conectados. Y gracias a esta visión de vida, hace poco tuve la posibilidad de postular para una beca que es Huawei, semillas para el futuro, y quedé seleccionada. Pero a mí lo que como que yo resalto mucho es, teníamos que hacer un video, una de las instancias finales era hacer un video. En este video yo hablo en quechua y también hablo en inglés. O sea, fíjate, dos idiomas que vos decís cómo se conectarían, pero en mí se conectan, porque el inglés significa abrirme las puertas al mundo, pero el quechua significa quién soy yo. Es importante para mí presentarme también en este idioma. Y en este video hablo, ¿no? De la falta de representatividad que tenemos las mujeres en tecnología. Y yo estoy también, de nuevo, muy orgullosa porque gracias a ese video que uno puede decir, un video de un minuto y medio cómo impacta, en este caso ha impactado. Y gracias a eso nació Igual ICT, que Igual ICT es un programa que busca acortar la brecha de género aquí en Argentina. Nosotros queremos que todas las mujeres que están escuchando esto sepan que estamos generando las oportunidades para que todas podamos insertarnos en tecnología y también desarrollar a nuestro país desde los talentos que tenemos, dándole un propósito. Qué lindo que es escucharte. Tenés 26 años, ¿no? Estás en la etapa final del estudio. Sí, actualmente estoy haciendo mi tesis y yo también, gracias a la universidad a la que estoy, estoy adquiriendo mis primeros pasos en la docencia. Yo aquí soy ayudante estudiantil, entonces creo que este año, que ha sido un año de crisis, también fue un año de aprendizaje. Fíjate que yo puedo ver los dos lados de la moneda, los dos caras de la moneda, porque al ser estudiante y al ser docente me ha tocado aprender a dar mensajes en forma masiva, con rapidez y adaptado sobre todo, porque hay que recordar que no todos tenemos los mismos recursos, pero una vez visibilizado un sesgo hay que generar un plan de acción para que esto no pase. Este año visibilizamos muchos, pero estamos trabajando para revertirlos y también para dejar esta enseñanza como legado a los futuros estudiantes y a los futuros docentes que están formando nuestro futuro. Hablame un poco de tu pensamiento con respecto a esta posibilidad de lograr esa igualdad en la que estás luchando. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el camino? ¿Quiénes son las personas que deberían, o las entidades que deberían involucrarse para que esto se logre? Porque las ideas son buenísimas, pero se necesita de gente que tenga el poder para poder realizarlo, ¿no? Mira, yo te hablo siempre también de mi experiencia, ¿no? Y uno a veces piensa que la voz y la opinión que tenemos no puede tener peso, pero yo siempre animo a hablar a la juventud, sobre todo que van a ser las personas que van a estar a cargo del país, de una Argentina, y creo que la juventud tiene que hablar, tiene que proponer soluciones y tiene que accionar. Entonces, desde mi lado, yo te repito, imagínate un video de un minuto y medio, yo nunca pensé que tendría el impacto que tuvo hasta que hablé. ¡Niokapasuti, Saida Caigüera! Y estoy aquí para hablar de la contribución de la telecomunicación a nuestra sociedad. ¿Sabes que en Argentina, la conectividad no se spread homogéneosamente? Soy de una comunidad nativa, localizada en La Quiaca, Jujuy, el norte de Argentina. Y en mi provincia, en mi provincia, 28.7% de los estudiantes no tienen acceso a la Internet. Por lo tanto, hay un gran gap entre el aprendizaje y el sistema actual de la educación. Como un ingeniero, yo considero que todos deberían tener acceso a 5G. Personalmente, creo que 5G es la quinta de la 4ª industria revolución. Eso significa que podemos adaptar nuestras habilidades por re-eskilling, que es, para adaptar nuestras habilidades a través de nuevas tecnologías. Y también por re-eskilling, que es, para optimizar la manera que trabajamos con el aprendizaje continuo y el entrenamiento continuo. Huawei nos da la oportunidad de convertir Argentina en un país más equitativo en términos de educación, cultura y género. Y hasta que nos pusimos a armar todo el plan, por ejemplo, con Igual ICT. Durante las charlas tuvimos, por ejemplo, de liderazgo tic igualitario, de educación sin sesgos y de emprendedurismo, en donde creo que aprendimos un montón todos. Y sobre todo, transportamos visiones de vida, mucha inspiración. De hecho, tuvimos hace poco la de emprendedurismo igualitario. Y a mí, con los testimonios de las personas que estaban en estas charlas, me dio ganas de emprender, me dio ganas de invitar a que emprenda a la gente. Y a mí me da mucha esperanza ver que existen estas personas en Argentina que apuestan por el país, sobre todo. Y que la juventud no se olvide de eso también, de que todo cambio, por más pequeño que sea, sirve. Y desde el lugar que estamos, todos podemos ser agentes de cambio. ¿De dónde ves, y cómo lo podés explicar, la debilidad que todavía existe o esta diferencia que existe de conectividad? Bueno, yo lo veo desde el punto de que, como te decía, yo soy inmigrante en mi propio país buscando educación. Para mí, por ejemplo, conectarme con mi abuela, que actualmente vive en la Quiaca, es algo imposible. O sea, llamar por teléfono es algo que... Mi abuela tiene que escalar un cerro, por ejemplo, para llamarme a mí por teléfono. Y sí, es algo que a uno le duele, en el sentido de que acá yo, en Tucumán, tengo todas las facilidades para poder desenvolverme profesionalmente. Pero en la Quiaca no lo hubiese tenido. Y creo que también, dando a conocer, hablándolo, estamos generando también que la gente tenga un debate, que vea cómo lo podemos solucionar, y que también mostrarle a la gente, por ejemplo, de la Quiaca, que se puede. Se puede, y que yo por eso también estoy tan orgullosa del país en el que vivo, porque hoy en día tengo las herramientas para poder defenderme internacionalmente. O sea, fíjate qué importancia, ¿no? Internacionalmente como profesional. Y que, si bien nos queda camino por recorrer, estamos cimentando el camino. Vos sabés, sabías seguramente por tu cultura y tu conocimiento, que en Buenos Aires, en los pueblos que están cercanos a Buenos Aires como el nuestro, tenés universidades por todos lados, podés tener un estudio terciario, escuelas de oficio, pero es increíble la cantidad de jóvenes que no estudian, seguramente lo sabés. Y uno te ve a vos, desde dónde venís, desde las dificultades, que vos sos como una representante de un montón de gente que le debe pasar lo mismo a la Quiaca, y en muchos lugares desconectados, ¿no? Y, ¿a dónde crees que está este, no sé cómo decir, no, no, pero, lo que nos define como país, de que, que por ahí no podemos alcanzar un montón teniendo semejante potencial? Y yo creo que en primer paso es porque no estamos teniendo modelos, ¿verdad? O sea, yo de chica me hubiese gustado haber escuchado una saida, de hecho hace poco, he tenido por primera vez un modelo con la que me he identificado, que es Tania Martínez, Tania Martínez es una investigadora con reconocimiento mundial, es de México, es de una comunidad originaria, y ver lo que ella hizo, los premios que ha ganado con su conocimiento, implementando también el conocimiento de su cultura, ¿no? De su filosofía de vida. Yo me sentí tan identificada, a mí me pasó que ella me mandó un mensaje y me dijo, Saida, aquí te doy mi apoyo desde México, y espero que muchas mujeres como vos emerjan en tu país. Entonces creo que eso es lo que está faltando, ¿no? Poder encontrar personas con las que uno se identifique y poder generar como una red, y en la juventud hoy en día, más que todo, hay que poner en valor la educación, porque pasa mucho también que en lugares donde la educación es algo del día a día, o sea, tenés la universidad al lado, no lo ves como algo especial, pero por ejemplo, para mí llegar a Tucumán fue el primer día que mi papá me haya dado una visita por San Miguel de Tucumán, diciéndome que él, para terminar su carrera de odontólogo, tuvo que entregar diarios, o sea, y no sé si eso es tan conocido por gente de las grandes ciudades, pero para mí eso tiene un valor enorme, porque es una historia de superación, y si yo tengo que hablar, por ejemplo, de los líderes que han marcado mi camino, son mi mamá, mi papá, y dos abuelas que siempre me enseñaron de que cuando uno tiene un objetivo en mente, no importa cómo, pero lo tiene que llegar, y siempre tiene que recordar de dónde uno viene, porque es importante proyectarnos hacia el futuro con lo que uno viene de casa, ¿no? ¿Cómo es la vida en la que hay acá, Saida? Ay, yo cada que regreso es algo mágico, porque regreso siempre, y veo a mi abuela, que siempre me cuenta historias, hace poco me contó una que venía mucho de la mano con igual ICT, y me parece que, ella me lo contó, parece que estábamos conectadas por la mente, y me contaba que el cóndor, por ejemplo, tiene dos alas, pero una ala representa a los hombres, y la otra ala representa a las mujeres, para que el cóndor pueda volar, se necesita que las dos alas sean iguales, y, bueno, historias como esas tengo un montón, a mí, imagínate, en la chiaca, cuando yo voy, hay, y hago el pasteo del rebaño, yo siempre me recuerdo que cuando voy, hay unas flores chiquititas, que vos las podés comer, y saben como a caramelitos de menta, pero riquísimos, o sea, y creo que también eso, ¿no?, de tener la experiencia de la naturaleza, y también la visión de la tecnología, porque creo que para poder construir una tecnología con visión en equidad y diversidad, hay que escuchar los testimonios, porque todos podemos ser desarrolladores de esta tecnología, y hacer una tecnología responsable, sobre todo, ¿no?, para mí la chiaca es un mundo que voy a estar eternamente agradecida por haber nacido en ese lugar, y hoy, más que nunca, soy orgullosamente quiaqueña, pero quiero que todo el mundo se sienta orgulloso del lugar en el que nace y que lo reivindique, ¿no? ¿Y la lengua, todos la utilizan? El quechua es, hablaban mis ancestros, nosotros ahora hablamos español, pero todos saben, es algo que se fue perdiendo un poco en la comunidad, pero también, y esto es gracias a todos los programas educativos que he tenido con Huawei, incluso yo ahora lo estoy perfeccionando, estoy aprendiendo con más propiedad junto a un grupo con el que estábamos teniendo incluso clases online, no sé, imagínate aprender que he hecho online, es algo creo que que en el 2020 lo representa y también poder compartir hace poco incluso este año he descubierto de dónde venía mi apellido, mi apellido es Caiguara y significa la persona que estudia las estrellas, entonces vos imagínate que para mí es un autodescubrimiento también y me encanta haber conocido todas las personas que he conocido gracias a este programa porque también significa ver a mi abuela orgullosa y que ella me haya dado esta herramienta que es el empoderamiento porque ella siendo una mujer grande vive sola porque le gusta, vive en plena naturaleza y siempre me dice que lo que yo tengo que hacer es seguir mis sueños no importa no importa cómo y creo que es la mejor herencia que me pudo dar mi familia. Vos sabés Zayda que hace muy poquito con mi primo que hemos hecho algún documental muy casero hemos viajado a las Islas Malvinas con los excombatientes para conocer un poco cómo era su mundo hace poco presentamos un documental también para la región que se llama Sueños de Mujeres Invisibles Increíble como lo representás vos como si te hubiésemos querido buscar no se puede creer porque nosotros queríamos y dijiste el empoderamiento todas las palabras que nosotros empezamos a utilizar para cuando íbamos a formar este pequeño documental donde varias mujeres del pueblo que no son conocidas en el país desde una mujer del campo que hace el tambo a los 60 y pico de años a una actriz hablaban de su vida siendo desconocidas pero que tenían los mismos sueños y yo te veo a vos de dónde venís y decir que recién hablaste del empoderamiento de la que te dio tu abuela una mujer y de los sueños y sinceramente me vino a la mente es el prototipo del sueño de mujer invisible porque vos lo estabas llevando adelante pero te cuesta muchísimo más cuando sos invisible que te estás haciendo muy visible ahora si pero yo creo que cuando una mujer habla habla por muchas yo siempre que hablo siempre que doy un mensaje pienso en mis dos abuelas que para mí me emociona siempre que hablo de mis abuelas si mi abuela Gabina que vive en La Quiaca tengo también otra abuela que bueno ya falleció pero ella también fue como una madre para mí y todo lo que yo plasmo creo que también es amor hacia ella y bueno mi madre que también es una mujer que o sea imagínate una mujer que comenzó a estudiar teniendo cuatro hijos a fines de los 90 y que no solamente se recibió hoy en día continúa estudiando es docente es escritora comenzó a cantar hace poco creo que este año fue un año en donde pudimos replantearnos también cuáles son nuestras limitaciones y por qué nos limitan yo siempre que pienso que ya crecí me miro desde afuera y digo no recién estoy comenzando y es algo que también los jóvenes tienen que aprender que la vida es un crecimiento constante independientemente de la crisis en la que estemos creo que este año sobre todo fue un año en el cual yo puedo decir que tuve un crecimiento exponencial no solo profesional sino también personal y creo que ese es uno de los mensajes que puedo dar que todos podemos crecer independientemente de la situación y hay que aprender a ver la vida porque la vida es 10% lo que nos pasa pero 90% lo que hacemos con lo que nos pasa contame Zahida cómo te conectaste con la empresa y por otro lado si hay gente de docentes gubernamentales que se hayan interesado en esto para bueno para llevarlo adelante ¿no? bueno yo tuve contacto con la empresa bueno primero con el programa Semillas para el Futuro que era un programa en el cual yo venía siempre interesada todos los años pero nunca me postulaba porque siempre decía me falta conocimiento para postularme una beca de este tipo es grandísima esta beca pero este año paré con el miedo y dije no ya no voy a alimentar más ese miedo me voy a postular y para mí fue una sorpresa cuando quedé ¿verdad? pero la sorpresa fue un mayor cuando me propusieron trabajar para igual ICT haciendo algo que va con mis ideales sobre todo de dejar una huella y que esta huella se siga transportando a más personas y a lo largo de la planeación de igual ICT tuvimos participación del gobierno también tuvimos participación de exponentes que son digamos propiamente así de Argentina e incluso a mí me sorprendió mucho que del testimonio de muchas mujeres por ejemplo en el que tuvimos de emprendedurismo igualitario que se repetía mucho la casualidad a la hora de la mujer relacionarse con tecnología o sea muchas decían yo llegué a esta carrera por casualidad y yo también llegué a esta carrera por casualidad yo te cuento cómo llegué a mí una amiga un día me llevó un folleto ella había venido acá a Tucumán y le habían pasado los folletos de la universidad y me los llevó a mí y yo lo leí y dije wow la ingeniería es algo que creo que va con todo lo que me gusta pero antes no lo tenía ni pensado y así historias de muchas mujeres que participaron en Igual ICT entonces hay que derribar esta barrera de que la mujer tenga la posibilidad de darle a su talento un propósito volcarlo en tecnología porque las oportunidades las vamos a generar entre todos y la verdad que también hay otra cosa que hablamos durante las charlas que era el síndrome del impostor y eso también me parecía muy interesante el síndrome del impostor es cuando vos tenés a alguien en la cabeza que te pregunta sos capaz sos capaz estás listo para este desafío y hay que hay que aprender de nuevo a empoderarnos y a caminar con el miedo yo creo que el miedo es algo que siempre va a estar en nuestra cabeza pero es algo funcional no tiene que ser algo que nos pare y este año fue el año en el que más pude adaptarme en ese sentido contame cuáles son los pasos a seguir ahora si hay etapas y en qué etapa están justamente de este proyecto bien con igual ICT tuvimos en realidad planificado dos etapas la primera tenía que ver con el ciclo de charlas tuvimos tres charlas que estuvieron llenas de aprendizaje y mucha participación sobre todo y acá también hay algo que voy a remarcar que hubo participación también de los varones porque los varones también son parte de este camino nosotros queremos que la mujer se inserte en tecnología de manera genuina y con acompañamiento y bueno tuvimos por ejemplo también ahora lo que planificamos para el año 2021 en realidad es el ciclo de capacitaciones de los trainings que vamos a tener de las cuales yo puedo dar también testigos yo fui capacitada por la empresa puedo dar testimonio de que es transformador lo que vivimos este año fue virtual pero es algo que aún creo que yo sin esa virtualidad no hubiésemos aprendido un montón de cosas yo he tenido compañeros en todo el país y el compañerismo que se ha generado en Semillas para el Futuro estoy segura que se va a generar con Igual ICT en el 2021 y bueno todas las personas que estén interesadas en el programa pueden seguir el hashtag Igual ICT o me siguen a mí por Instagram o Twitter como arroba Zayda Ruth CR y yo voy a estar constantemente actualizando sobre las inscripciones que se vienen el año que viene y para mí bueno de nuevo esto sería como incursionar en algo nuevo pero creo que tenemos tantas ideas y tantas ganas de trabajar que la persona que esté interesada va a tener esta experiencia que tuve yo yo quiero que muchas mujeres tengan esta experiencia porque de verdad aprendí lo que es trabajar en red colaborativamente y es verdaderamente transformador ¿Pudiste ver algo en otros países que esté más avanzado que nuestro proyecto y que haya dado resultados positivos? Mira también tengo el orgullo de decir que Argentina es el primer país que está implementando esto estamos siendo un hito siempre Argentina tiene buenas noticias en este sentido y hace poco gracias también a la red de alumni que tenemos con todo el equipo de Huawei estuve hablando con un par de compañeras que son semillas también pero de otros países y les contaba de este proyecto y todas quedaron encantadas todas y de nuevo vuelvo al mismo factor en común que tenemos las mujeres y mira ya no lo digo en Argentina lo digo en el mundo tenía una compañera de Uzquevistán que me estaba hablando me decía ¿sabes que yo también llegué a la ingeniería por casualidad? o sea imagínate de aquí hasta allá tener el mismo sesgo y yo le decía aquí estamos trabajando para que eso deje de ocurrir y estoy segura que vos también podés hacerlo entonces ser líder en eso y que estemos invirtiendo en educación para mí es como algo que como Argentina me llena el corazón ¿qué rol crees que que tiene que tener la juventud en 2021 en adelante y cuál es el camino que la propia juventud debe tener ¿no? porque por un lado está el espacio que hay que darle viste que muchas veces pasa en política y nosotros no participamos porque los más grandes no nos dan lugar pero no se hacen el lugar tampoco los propios jóvenes desde ese punto analizando ya más globalmente ¿qué crees que tiene que hacer el joven y cuáles serían las condiciones para que ese joven se pueda desarrollar? Yo creo que la juventud tiene que ampararse y ver el saber hoy en día desde el aprender aprender y aprender enseñando y también dejar esto como legado yo siempre que trato de incentivar a mis alumnos por ejemplo siempre escucho o sea creo que cuando trabajamos también en esto la enseñanza sobre todo está cambiando de visión ya no es solamente el alumno escuchando sino es bidireccional y creo que en esto podemos también transportarlo a los movimientos que podemos hacer nosotros los jóvenes ¿no? por ejemplo a mí me tocó que mi mamá no entendía nada de tecnología hasta que comencé con todo esto de Huawei y ella quería unirse o sea eso imagínate que entusiasmarte vos de tal manera que la gente se esté uniendo y que tengan que aprender creo que también estamos ya comenzando un día en el cual la tecnología es algo que va a estar segundo a segundo con nosotros y hay que preguntarnos si esta nueva forma de vivir yo la estoy construyendo yo soy la persona que se adapta a estos cambios o soy la persona que se rehúsa ¿verdad? si soy la persona que se rehúsa evidentemente me voy a quedar en el pasado no voy a poder formar parte del debate y la juventud tiene que aprender también a tomar estas herramientas y adaptarlas también con las personas que nos preceden porque obviamente todos tenemos conocimientos y estos conocimientos son útiles hay que aprender a estudiar del pasado accionar en el presente y proyectar al futuro las tres cosas son importantes bueno Saida realmente una charla muy linda lo único que nos dan ganas de escucharte creo que es sano que es bueno que profundiza nuestra idea de que la juventud tiene un potencial enorme y que nosotros tenemos que darle este espacio que le estamos dando porque nos enseñan porque nos ubican y porque nos generan también ilusión porque nosotros también tenemos que poner la ilusión en que las cosas van a seguir y quien mejor que llevarlas adelante que ustedes que son la generación que va a empujar todo esto me encantaría que dejes un mensaje cuando quieras sobre el final ahora si no te molesta hacerlo en quechua y bueno y que después les cuentes que le decís a toda la gente en estas fiestas que se aproximan que son tan diferentes a las anteriores bueno yo le diría yao ña ña ikuna yao otra ikuna hola a todos y todas ño kap ño kap suti kasai